Soy un rebelde, me gusta romper las reglas. Puta madre, ahorita vemos qué pedo. Bueno, hágale rápido, hermanito, ¿qué es lo que me quiere preguntar? Le pregunto otra vez, ¿usted cómo hace para reír a la gente? Gente tanto que todo se ven con sus videos. Ya voliste verga, puto. Pues yo lo que hago es meterle a estar en un nojado. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y finalmente se arrepintió de haber provocado a Gohan para que peleara con todos sus poderes. Todos me odian.